Pianísimo es el rey 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 Voy pensando en vuestros ojos, que me ayudará a triunfar, negro por aquí, verde por allá. No quiero más laureles, ni más premio a mi valor, que unos ojos de mujer que me pida el amor o me brinde interés. No quiero más laureles, ni más premio a mi valor, que unos ojos de mujer que me ayudará a triunfar, negro por aquí, verde por allá. No quiero más laureles, ni más premio a mi valor, que unos ojos de mujer que me pida el amor o me brinde interés. No quiero más laureles, ni más premio a mi valor, que unos ojos de mujer que me pida el amor o me brinde interés. No quiero más laureles, ni más premio a mi valor, que unos ojos de mujer que me pida el amor o me brinde interés. No quiero más laureles, ni más premio a mi valor, que unos ojos de mujer que me pida el amor o me brinde interés. No quiero más laureles, ni más premio a mi valor, que unos ojos de mujer que me pida el amor o me brinde interés. No quiero más laureles, ni más premio a mi valor, que unos ojos de mujer que me pida el amor o me brinde interés. No quiero más laureles, ni más premio a mi valor, que unos ojos de mujer que me pida el amor o me brinde interés. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si lo lograse, no lo quiera Dios, vosotros queríais en esta ocasión, pronto, pronto, presto, presto, contestarme sin tardar, si hay valientes todavía que defiendan la ciudad, sí que lo sabéis, sí que lo sabéis, sí que lo sabéis, sí que lo sabéis. Pues bien, gaditano, si es cierto que es así, guarda en la memoria lo que ahora vais a oír. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!